Los pasajeros con destino a la divina comedia de Dante, por favor abordar por la puerta de los nueve círculos del infierno. Este será un vuelo sin escalas ni retorno. Hemos llegado a su destino. En recepción serán informados del círculo infernal al que pertenecen. Disfruten su estadía y recuerden portar bloqueador solar. ¿Quieres saber más sobre la divina comedia de Dante Alighieri? Te invitamos a buscar este libro en tu biblioteca pública más cercana.